Buenos días, Pedro. Tenemos información en vivo desde San Juan de Miraflores. Durante esta madrugada, aproximadamente hace 40 minutos, se ha registrado un choque triple entre una furgoneta, un camión y un taxi, el cual está generando gran congestión vehicular en la Panamericana Sur, esto a la altura de Puente Alipio. Toda la vía está completamente cerrada, mientras que el personal de Rutas de Lima intenta solucionar esta situación. Hay que señalar que de este choque triple, el taxi es el vehículo menos afectado. Sin embargo, el camión se ha incrustado en la furgoneta, la cual también ha tenido daños bastante fuertes. Podemos ver cómo es que todos los vidrios frontales están completamente destruidos. Parte de la fruta que transportaba está en el suelo. De igual manera, se puede ver claramente que el camión está completamente incrustado. Toda la parte que corresponde al copiloto está metida en parte de la carga de la furgoneta. Las lunas frontales están destruidas, las llantas están prácticamente desalineadas y actualmente están haciendo los trabajos para poder sacar, para empezar a desincrustar estos vehículos y luego poder aliviar el tránsito vehicular, el cual está hasta la altura del puente Atocongo. Referente a las personas que conducían estas unidades, se nos ha indicado de que el chofer del camión se habría quedado dormido, por lo cual habría perdido el control del vehículo y habría terminado impactando contra la furgoneta. Él actualmente se encuentra en la clínica Santa María del Sur, recuperándose. Los vehículos, tanto de la furgoneta como del taxi, se encuentran estables, normales, solamente con lesiones leves. Actualmente están desempotrando ya la furgoneta del camión. Continúan ahorita las labores. Esta información que tenemos en vivo desde el puente Alipio, informó Jan. ¿Te escuchas, Pedro? Sí, quería pedirte la referencia de este punto del siniestro, Jan Carlos, para que los amigos del volante puedan tener en cuenta esta información y saber que podría registrarse retrasos durante su trayecto. En efecto, Pedro, estamos en el kilómetro 2, exactamente en el puente Alipio, en la parte superior, con lo que corresponde a la Panamericana Sur. Acá el tránsito está completamente cerrado. Es decir, ningún solo vehículo está transitando del sentido de norte a sur.